Ajá, ajá, ajá. El inciso B dice que al final de los meses 12, 14 y 36, o sea, el final del primero, segundo y tercer año, es posible hacer un pago adicional a la mensualidad de 100. Así que si se desea pagar el equipo en las mismas 36 mensualidades iguales, ¿a cuánto ascenderán esos pagos bajo este nuevo esquema? Entonces, en el primero, simplemente se hace el cálculo del pago, insertando la función de pago, y el resultado será 36.50. Y en el inciso B, ya que se hacen pagos adicionales, por supuesto que ese pago de 36 deberá disminuir, quedando en esta segunda manera, en 28.64. Así que entonces procedamos a resolver el ejercicio del inciso A, y vamos a contestar en esta parte de la plantilla de Excel, el pago bajo el primer esquema de esta amortización. Entonces, insertamos la función pago, y ponemos la tasa de interés. Como es el 1%, colocamos el punto 0.1, y aquí nos queda el 1%. Son 36 pagos, de manera que simplemente directamente tecleamos en NPR 36, y sabemos que el valor actual es menos, son 1,100. Entonces nos quedan 36.53, lo cual es correcto, como está aquí. Y esto es todo, estos argumentos no se consideran el valor futuro, ni el tipo. Aceptamos, y tenemos el primer resultado correcto. Para el segundo, que requiere un poquito más de, es un poquito más complicado, vamos a poner en esta parte, de la plantilla de Excel, los valores presentes de los 100, que se encuentran en el 12, si tenemos el diagrama de flujo, en el 12, en el 24, y en el 36, tenemos 100, en cada uno de ellos. Entonces, estos primeros 100, hay que trasladarlos, hasta el valor actual, estos también, y estos también. Es decir, descontados, al 1% por mes. Es el primero, insertamos la función, de valor actual, para conocer, el valor exacto, equivalente, a esos 100, en el punto focal 0, sabemos que la tasa no cambió, ponemos la misma tasa, sabemos que aquí es el 12, estos primeros siguen que se encuentran, pago es un argumento que no utilizamos, pero el valor futuro sí. y entonces aquí nos quedan, que son 88. Simplemente nos colocamos aquí, llenamos hacia abajo, ya tenemos que, aquí en lugar de 12, debemos que colocar un 24, y este último, que está en el 36, quitamos este valor de 12, y solo ponemos 36, quedándonos, de esta manera, los valores actuales equivalentes, es decir, los 100 que se encuentran, en el punto focal 12, equivalen a 88.74, el día de hoy, a lo actual, los 78.76, que se encuentran en el 24, perdón, los 100 que se encuentran, en el 24, equivalen a 78.76, el día de hoy, y los 36 que se encuentran, los 100 que se encuentran, en el 36, equivalen hoy, a 69.89, por lo tanto, estos tres se suman, y ese sería el valor equivalente, a los tres pagos adicionales, de estos 100. Para hacer el cálculo, del pago del inciso B, lo que hacemos es, nuevamente llamar, asistente de funciones, y decimos, pago. La tasa es la misma, no cambia, pudiera cambiar, claro, si así fuera el caso, colocaríamos la nueva tasa, bajo el nuevo esquema, el número de periodos, dice que siguen siendo 36, por lo tanto, dejamos 76, no nos dice que cambie, aquí. Entonces, y si tenemos, valores actuales, tenemos cuatro valores, conocidos, entonces, lo que podemos hacer es, aquí, por ejemplo, ponemos 2100, que ya sabemos, que es el valor actual, del equipo que se compra, más, sería, este valor, más, este valor, y más, este valor, este valor, bueno, el futuro es un argumento que no utilizamos, el tipo tampoco, en este problema no hace falta, y si fijan, aquí está ya el resultado correcto, de, este punto, y no da 2865, entonces, aceptamos, y ahí, ahí tenemos el resultado, correcto, con esto, terminamos el ejercicio 30, los invito, a pasar a estudiar, y resolver, para que practiquen, este tema, el ejercicio número, el ejercicio número 31, y uno.